Me han dicho a mí en persona, la gente ha llegado a donde me a decirme, no te atrevas a grabar con Jailene. ¿Qué? ¿Te han dicho? Sí. Pero me imagino que es algo para más, para que te cuides. Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Y me encanta, me encanta, me encanta estar activa aquí en la red. Claro que sí, cada día más el programa promete. Y esta noche me encanta mucho porque nos visita una mujer hermosa de nuestra isla hermana, Puerto Horro, mi amor, Puerto Rico. ¿Sabes, Marlon, que yo quería ser? Bory. ¿Qué? Ay, sí. Me encanta. Me encanta, me encantan los Bory y también las mujeres, mi amor, porque son muy lindas. Y Beli, ¿no me escuchaste? Yo te dije que tu papá tenía que haber nacido allá para que tú fueras boricua. Claro, o no, otro padre, otra madre, no sé, whatever. Ay, mentira, mami. Señores, esta noche nos acompaña una mujer hermosa, talentosa y también única. Digo única porque el talento que ella tiene es algo de verdad que vale la pena. Me encanta ver mujeres en el género que quieren marcar la diferencia y más ella con algo tan hermoso. Y detrás de eso viene una linda historia. Con nosotros está Cash Lady. Gracias, gracias por esas lindas y hermosas palabras. Igual a ti. Me llena mucho, me llena mucho. Muy contenta, ¿verdad? De estar aquí con nuestros hermanos dominicanos. Y obviamente muy contenta y muy agradecida por el trato que me han dado todos estos días y los que me faltan también. ¿Qué tiempo tienes aquí? Llegué el sábado, llegamos el sábado, pero todavía nos faltan muchísimas cosas, muchísimos días, antes también del concierto. Que vamos a estar dando. Pero ya ustedes saben, obviamente aquí con mucha fuerza y dedicación, porque obviamente se nos ha llevado bastante horas el poder estar en todos lados, porque queremos estar en todos lados. Claro que sí. Mira, primera vez en República Dominicana, ¿verdad que sí? Sí, primera vez en República Dominicana. Carne fresca. Carne fresca para todos, para todos los tigres y para también las mujeres, porque las mujeres están más pendientes del talento que los propios hombres. Claro que sí, pero es que, oye, tenemos que apoyarnos entre mujeres. Exactamente. Eso es así. Bueno, aquí es un poco difícil, porque aquí te buscan el mínimo detallito para hacer la real farándula con eso. Bueno, eso sí. Sí, pero pues tú eres el que pierdes, o sea, si tú quieres destrozarme, tú pierdes tu tiempo en pegarme, ¿me entiendes? Entonces no pierdas tu tiempo conmigo si tú no me quieres pegar. Ahí está. Ahí está. En el bloque de una mujer. Saben, porque yo dije que es una mujer única, porque dentro del género urbano ya últimamente hemos visto ya muchas mujeres que están dando la talla y pegadas ahora mismo, tanto aquí, allá en Puerto Rico y en otros países. Pero me llama mucho la atención de que tú viniste marcando la diferencia con algo muy bonito que es el lenguaje de señas. Eso de verdad me marcó mucho ver que tú te enfocas tanto en que las personas que ahora mismo no pueden escuchar también disfruten de tu música. Y eso deja mucho que decir porque no solamente entraste para perrear el reggaetón, no también para que las personas que hoy en día no pueden disfrutar de la melodía, de la música, también disfruten. Entonces yo quiero que tú me cuentes esa historia del por qué iniciaste con eso, cómo lo aprendiste y de verdad si ha cambiado vidas y que te lo han dicho. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta. Hay veces que tú te has sentido triste, ¿verdad? Claro. Cuando tú te sientes triste, tú te pones a escuchar música que te ayude a desahogarte y a sacarte esas lágrimas que necesitas salir de tu sistema. Claro, claro. Un sordo no puede meterse a YouTube a escuchar para ellos poder desahogar esa tristeza. Cuando tú quieres salir un viernes en la noche o un sábado en la noche, tú te vas preparando y tú vas a poner tu playlist con tu música, ¿verdad? Pues un sordo no puede ponerlo ahí porque está bien y la gente te dice, él lo puede sentir. Está bien, todos sentimos. Un ciego siente, pero un ciego puede escuchar. Obviamente no tiene la facilidad de poder ver, ¿verdad? Pero si un sordo tiene la opción de poderte escuchar, ¿por qué tú no le puedes brindar eso? ¿Me entiendes? Así que para mí es bien satisfactorio saber que una persona sorda, como por ejemplo, yo tengo un tema que se llama Como lo hacías tú, que es una historia y yo quise traducir toda esa historia. O sea, entonces esa persona va a decir, hoy me siento así, pues voy a buscar a Cash y voy a escuchar su música porque ellos escuchan por aquí y yo se lo transmito. Tengo una persona obviamente que es mi familiar. Antes de que tú continúes, es bueno que como todo tu público, que me imagino que también la mayoría te siguen que son de esa condición, tú le hables así igual porque yo sé que ellos van a ver este video. Y yo quiero que ellos sepan todo lo que tú estás diciendo, todo lo bonito que tú estás diciendo referente a ellos. Me lo han dicho, me lo han dicho. Lo que pasa es que yo siempre me gusta reservar eso para explotarlo en mi música. En tu show. Sí me gusta hacerlo. No es que no me guste, pero lo dejo guardado para que ellos mismos, tú sabes, cuando me busquen, puedan ver lo que yo hago. ¡Wow! Entonces, pues, me gusta hacerlo ahí. Siempre hay momentos, no solamente mi música, también le he hecho música a varios artistas. Al primero que le hice fue Sion, que me habían pedido un tema. De ahí fue que yo comencé a explotar. Me encantaba hacerlo, pero yo no sabía si a Sion le gustaba. Un día me llama mi publicista, Elizabeth Sánchez, y me dice, mira, Sion quiere que le hagas un tema que se llama Hula Hú, el lenguaje de señas. Y eso para mí fue... Claro, algo nuevo. Demasiado, porque yo sí quería hacerlo, y yo le dije, dile que... No, 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 que cuánto no. Dile que yo se lo hago desde mi corazón. Porque al contrario, le agradezco el gesto. Que él permita que eso también esté en su plataforma. Exactamente. Y pueda apoyar esa parte. Entonces, cuando yo lo hice, me comenzaron a escribir gente sorda. Y te digo que yo lo hacía ni tan bien, porque obviamente no hablo igual que una persona sorda, que son obviamente... Más atrás. Yo decía, ay, Dios mío. Pero cuando vi que hasta me hablaron de España, de Europa, me hablaron de Argentina, de todos lados, y me decían, hazlo otra vez. Yo dije, mi corazón, pues tú sabes, se llenó tanto que yo dije, espérate, sí. Mira, República Dominicana ahora mismo es el escenario perfecto para que muchas mujeres se hagan famosas a través de la música. Ya. ¿Qué estás buscando tú en República Dominicana? Obviamente la aceptación de mi gente dominicana, ganarme el corazón de ellos. Porque cuando yo vine aquí, yo vine desde niña, me encantó tanto el arroz con avicholes y el mangú. Fueron tan serviciales conmigo, que yo le decía a mi mamá, mami, pero es que allí, yo pequeña, pero ¿por qué ellos atienden tan bien? ¿Por qué ellos atienden tan bien? Entonces, qué bueno, qué lindo es tú estar en un lugar donde tú te sientes cómodo. ¿Ves? Entonces, tener esa cultura, ya yo vi obviamente experimentado su cultura, me gustó su cultura, me gustó lo que es este mundo distinto, obviamente a Puerto Rico, porque dicen, obviamente sí que nos parecemos, pero somos muy distintos. Para mí es como que otra cultura distinta, que me encanta vivirla. Y yo dije, quiero darme la oportunidad ya. Quiero que ellos también puedan ver lo que yo tengo también adentro y llevar mi propósito a nuestros hermanos, porque los dominicanos son hermanos de los dorispos. ¿Has tenido en algún momento algún rechazo? No solo del público, porque tú sabes que pasa mucho que a todo el mundo les gusta todo, o sea, siempre hay que les gustó, hay otros que no. Claro. Pero ¿has tenido algún rechazo a nivel de algún artista? O sea, me refiero como eres, haces algo que no todos los artistas hacen, es algo totalmente nuevo. Diferente. Diferente, ¿sabes? Entonces tú sabes que eso que tú haces lo entienden muy pocas personas, más que las que lo viven, o han convivido con personas con esa condición. ¿Has sentido algún rechazo a alguna persona referente a lo que tú haces? No. Para nada. No lo he sentido, porque tampoco yo no, yo soy una persona insistente conmigo misma. No voy encima de ti. Si tú quieres, tú lo vas a hacer. Tú me vas a buscar. Yo voy a querer, claro está, yo estoy aquí disponible para todo el mundo, normal. Aquí estamos disponibles. Si tú quieres trabajar conmigo, fine, vamos a trabajar. Pero yo no voy a estar encima de algo que no sé si quiere o no quiere. Yo voy a insistir para mí, conmigo, porque mi meta es yo llegar a esa raya. ¿Me entiendes? A esa final. Yo soy la que quiero llegar ahí. Si tú te quieres montar conmigo en ese caballo, tú te montas. Y con la del género de República Dominicana, ¿con quién te gustaría colaborar? Estoy abierta para cualquiera. Me encanta. Vimos una historia de una persona de allá de Puerto Rico, Anuel. No sé si tuviste la oportunidad, me imagino que sí, de escuchar sobre esa historia y una persona de aquí, Yailin, cuando ellos tuvieron una relación. Sí. Se ha atacado mucho a Yailin porque no aprovechó la oportunidad que tuvo con Anuel. Sí. Tú que eres Bori también y tenías quizás esa misma oportunidad que muchas personas más. ¿Qué hubiese sido, en tu caso, lo que tú hubieses hecho y qué criticas de Yailin que no aprovechó esa oportunidad? Bueno, yo no, yo primero no le critico nada porque yo no sé quién para criticarle nada a ella. cada cual hace con su vida lo que quiere. Yo respeto porque si ella hizo eso es porque ella lo quiso. Creo que no estoy en posición de decir, porque yo no puedo decirte a ti lo que tú tienes que hacer, ni decirte, ¿me entiendes? Primero que nada, no soy tu madre. Segundo, es tu vida. O sea, cada cual la aprovecha como quiere. A lo mejor, ella no quiere eso que a lo mejor piensa la gente. No, pues si ella no lo hizo fue porque no lo quiso. En mi caso, si me estás preguntando qué yo hubiera hecho, pues claro que sí, vamos a comernos el mundo. Porque si tú me estás dando la oportunidad de yo poder crecer, es como yo te digo, yo no forzo nada. Pero si tú quieres, pues vamos a darle lo... ¿Me entiendes? Como tú estabas allá y escuchabas más la farándula boricua, ¿qué decían referente a todo eso y a esa relación? Estaban de acuerdo, criticaban a las dominicanas, a Yaelin en específico, o sea, ¿qué decían la farándula de ella? Para qué mentir, no, yo no puedo esconder el sol con un dedo. Sí, obviamente, el 90% la crítica, el 90%, de hecho, de hecho, me han dicho a mí en persona, la gente me ha, ha llegado donde me a decirme, no te atrevas a grabar con Yaelin. ¿Qué? Te han dicho. Pero me imagino que es algo para más, para que te cuides a nivel artístico, porque sabes que quizás te pueda ocasionar algún daño futuro, por eso quizás te lo dicen, o por qué otra cosa tú crees que sucede. Sí, es que, de verdad, no sé, obviamente la gente, yo no puedo juzgar a una persona si yo no la conozco, ¿me entiendes? Yo no puedo juzgarla a ella si yo no sé. Ella demuestra lo que ella quiera demostrar. Y te voy a decir una cosa, independientemente de todo, aunque a la gente no le guste, Yaelin tiene un buen público. O sea, independientemente de todo, eso te puede sumar, porque ya Yaelin, aunque no esté cantando diario o esté en una tarima, ella independientemente de todo, pega un tema. Sí, claro, es que quien, quien le tira, pero por qué tú le estás tirando. yo no pierdo mi tiempo en algo que no me gusta. Exacto. Y la sigues. Es como yo, te digo, a mí, yo en Puerto Rico, yo trabajé en programas, yo estuve una vez, salí en los mejores cuerpos del verano, entonces me destrozaron en esa foto. Sí. Bueno, pero tiene el mejor cuerpo del verano, todavía lo conseguí. Pero me cambiaron el color de piel, me pusieron blanca, así. Entonces, ¿qué pasó? Se fue viral por la sencilla razón de que estaba horrible. ¿Qué pasa? Yo tengo una persona, pero ahí te voy a lo que voy a llegarte. La gente me decía, pero tú viste, pero que yo vi, que yo vi, yo nunca vi nada. Mira, yo te lo puedo jurar por ese Dios, que si yo vi un solo comentario, yo te voy a mentir. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no pierdo mi tiempo en personas ineptas, ineptas en tu vida, en su vida, que solamente se pasan en una cama. Claro. Viendo el teléfono. ¿Tú viste qué horrible se ve esta? Pero ¿y por qué tú no te paras de esa cama y haces lo que tienes que hacer tú? Para entonces, tú que te ves bien, salgas tú ahí en esa portada. Yo voy a perder mi tiempo contigo en contestarte, en ver, por eso mismo es que mucha gente, ay, vivo de depresión, por lo que, pero ¿para qué tú lees comentarios estúpidos? A mí cuando una persona me pone un comentario de eso, yo sigo, yo no sé, tú me criticaste, es como una amiga que te diga, tú viste, ay, yo me he reído, pues esa no es tu amiga. Tu amiga te muestra a ti lo positivo y te dice, mami, mira qué lindo. Lo negativo, tu amiga dice, sí, que te lo comenta. Vemos a un influencer también como Molusco, que ataca demasiado a Yailin. O sea, a Yailin y a todos. Y a los dominicanos también. Y nosotros, aquí en República Dominicana, queremos mucho a los boricos, los aceptamos, los recibimos siempre, le abrimos las puertas de nuestros canales y de nuestros, bueno, ahora mismo de nuestras plataformas digitales que son las que más rápido se hacen virales y me llama poderosamente la atención eso, o sea, ¿por qué él ha sido tan incisivo con Yailin? Si Yailin al final, lo único que hizo fue ser pareja de un hermano de él. Ya. no sé, los números son los que ella no se puede calentar como Molusco. Ah. Yo lo imagínate. Sí, sí, sí. Ella es lo corto. A veces quiero saber algo, que nos describas un poquito cómo fue o cómo has sentido esa evolución desde que comenzaste en tu carrera artística, porque cabe destacar que es un proceso. Ya. Pero, ¿cómo describes tú tu evolución desde el tiempo que vienes iniciando en este mundo artístico? Obviamente, muy difícil, porque yo soy una persona que decidí, decidí coger el camino no tan fácil, que es hacerlo por mí misma pulmón. Yo misma me pago mi carrera, yo misma me costeo mi carrera, yo misma me pago mi gira, yo misma hago todo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú lo haces tú, es mucho más difícil. Pero es bonito, porque Dios te hace más fuerte. Tú que estás ahora mismo así un poco vulnerable, es porque ha pasado mucho trabajo. Sí. ¿Me podrías contar un poquito sobre tu niñez? No, mi niñez fue excelente, excelente. Yo tuve una familia hermosa que está ahí, están ahí, ellos están todos, siempre están apoyados. Ahora mismo están todos reunidos esperando a que yo salga de esta entrevista también para saber cómo me fue. Mi hermano, mi mamá, mi papá, todos, somos una familia muy unida y ellos saben, mi papá me ha podido ayudar, pero yo quería hacerlo yo. Sí, eso estábamos hablando, que te pregunté con cuáles personas había grabado allá y me has dicho que no, que no lo has hecho. ¿Me puedes explicar nuevamente por qué? Para que el público sepa. Porque he querido hacerlo por mí misma, no quiero que nadie venga a decir, ya ella vino y se pegó por tal persona. Yo quiero pegarme por mí misma. El que quiera venir a grabar, pues venga. Lo hacemos. No fue porque yo te forcé. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? So, me siento satisfecha cuando yo hago las cosas y sé que lo hice por mí. ¿Ve? Entonces, es como te digo, nunca forzar a nadie, nunca fuerces a nadie. El que te quiere te va a buscar. Claro. Y yo estoy aquí. Tú sabes dónde encontrarme. Tú sabes que existo, sabes a lo que me dedico. Si tú quieres, mis puertas están abiertas. Que te expreses así, porque, vuelvo y te repito, ahí son muchas las personas, son muy pocas las personas, tú dijimos, que pasan por el proceso que tú has pasado. Por eso la gente puede opinar o quizás vaya a decir, ¿por qué ella está llorando? No es que cuando tú te sudas y te bajas en algo que realmente vale la pena como en este caso, claro que te va a dar sentimiento porque no es fácil. Sí. Ahora, lo que a mí sí me gustaría en este momento es que tú le digas a esas personas que se sienten quizás como tú o hayan pasado un proceso difícil. Claro. ¿Qué tú le puedes aconsejar? Porque hay muchas personas que dicen, no lo voy a hacer porque no tengo quien me apoye, no lo voy a hacer porque no tengo quien me pague. Fíjate, como tú misma lo estás costeando, tú misma lo estás haciendo. No podemos. Lloras, pero como quieras, te defiendes. Sí. ¿qué consejo tú le darías? No, no, y son, créeme que son lágrimas de alegría y de orgullo y de orgullo hacia mí misma. Porque nada es imposible en la vida, nada es imposible. Obviamente no supimos que esperamos nueve meses para nacer, no supimos que esperamos años para hablar, no supimos, ¿me entiendes? Entonces todo es un proceso y todo se tarda. No quieras, lo que viene rápido, rápido se va. Lo que viene lento se te queda ahí. Entonces, a veces es mejor tú tardarte más en algo que sabes que va a venir mejor. No quieras forzar las cosas solamente para que, no, ¿me entiendes? Entonces, no importa el dinero, el dinero se busca trabajando, hay que trabajar y si no te da, busca la segunda opción que puedas buscar o qué más puedas hacer. Mira, yo hago tantas cosas, yo siempre busco qué más hacer, yo hasta busco, yo compro cosas por mayor y pongo hasta nenas a vendérmelo aunque yo me gane dos dólares de cada cosa. pero es un dólar más que si yo gasté lo recupere aquí. Así es. Entonces, tú haces un potecito, la gente me dice, pero ¿por qué tú no tiras música más a menudo? tú me vas a pagar a mí cinco mil o seis mil dólares que cuesta que todo el mundo lo sabe, grabar en un buen estudio, lanzar, hacer las promociones, comprarte la ropa, pagarle a, porque yo no le pido a nadie nada de gratis. a mí no me gusta eso de que yo decirle a esa persona, mira, este, no, pero yo no tengo dinero, pero ¿por qué yo voy a ser tan caripelá? Decímoslo por igua. Caripelá. Sí, caripelá o carifresca, de decirte, si ese es tu trabajo, tú comes y tus hijos comen por eso, pues yo te voy a decir cuánto tú me cobras. Yo no tengo, lo que tengo son 100 dólares, ay, ¿te cobro 300? Pues espérame, que yo voy a juntar los 300. Y yo voy parte por parte, agravo esta, hago esto, pero tengo que ir a mi paso, porque yo no puedo aparentar más de lo que no soy y lo que no doy. Mira, quiero que me hables del concierto que tienes acá el 11 de agosto, que por eso es que estás aquí, y también de tu tema promocional tuya. Tuya. Y quiero que me cantes un chin para saber si tú eres mía. Este, bueno, obviamente sí, el 11 de agosto tenemos el, el festival, Obsesión. ¿Dónde es que va a ser? En San Susi. ¿Viste? Yo hice mi tarea. Exacto. Es que yo he tenido que aprenderme tantos nombres que a mí, que es bien raro, se me olvidé de San Susi, gracias a Dios. Va a estar allí La Perversa, va a estar Toquicha. Guau. Ey, pero bien. Va a estar bueno. Va a estar rodeada de gente dura del género urbano. Me llama poderosamente la atención en Puerto Rico y B Queen es la reina del reggaetón. O sea, has tratado de acercarte a ella porque, ¿cómo se da eso allá con las féminas? ¿Se apoyan? Bueno. No, no se apoyan. Es más difícil. Siente que aquí es un poco más fácil. No sé por qué, en realidad no he conocido, ¿me entiendes? No te puedo decir algo que no es. No he conocido, pero normal, tú sabes, no he tenido ninguna, es como les dije antes, más con hombres, obviamente, que con mujeres, obviamente, se te da más la oportunidad. A mí me encantaría, claro. A mí una mujer que quiera cantar y yo esté hecho. Claro que sí, porque a mí me encanta que todas las mujeres... que ella sale muy bien debajo de la patana, pero de una vez. Y te vi en una fotito con... Adivina con quién, Marlon. ¿Con quién? Con papera. ¿Tú sabes quién es papera? ¿Qué hacías tú tirándote una foto con papera? Ven, cuéntame, ven. hablando de eso, ¿cómo estás? No, no, que me cuente que hacía ella con papera. Lo vas a decir. Mira, algo pasa ahí con papera. Lo encontramos de casualidad en el avión. Viajamos, lo tenía detrás mío y de casualidad pues nos encontramos. De hecho, hoy otra vez nos topamos. ¡El destino! ¡El destino! Este es tu momento. Y tú sabes muy bien que ahora mismo él está ahora cantando. O sea, nadie sabe. Sí, 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 sí. Claro que sí, lo sé. Yo creo que si tu equipo hace un acercamiento puede ser que fluya algo. El ritmo, ¿a ti lo que te gusta de un blusa? ¿A ti lo que te gusta de un blusa? ¿Qué? ¿Cómo estás a nivel amoroso? Cuéntame un poquitico de ese lado romántico tuyo. Estás soltera, estás casada, tienes ida. Ella se miró los anillos. Espérate, espérate, ella se miró los anillos para ver si tenías... No, tengo... No, eso me gusta tener el anillo. Sí, ¿por qué lo miraste? Espérate, me lo puse hoy y no me lo puse. Eres bellísima y por supuesto hay muchas personas que van a decir, espérate, ¿será que tengo la oportunidad o no la tengo? Tengo algo por ahí. ¡Ay! Tengo un bolsa, y por ahí, este... ¿Qué fue eso? Mira, mira, y es verdad que los buddies son... ¡Ay! ¡Cambela! ¿Has estado con algún dominicano? No, nunca he estado con un dominicano. bueno, pero ella no va a poder poner la diferencia ahí. Bueno, si empiezas a trabajar aquí con dominicanos, fue lo que te dije al principio, tienes que tener cuidado porque los dominicanos son fuego. no me lo digan dos veces porque la realidad es que me encantan, yo me río, pero donde quiera que voy, eso es... Ayer estaba en el supermercado porque a mí me encanta cocinar, amo cocinar, y yo dije, voy a ir a comprar carne porque yo necesito, me encanta comer muchísimo, y cada dos horas yo soy de las que estoy comiendo arroz, 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 y fui para allá, y yo creo que habían como siete caminando detrás, y yo decía, y yo iba por ahí, espiteada, y yo decía, vivo caminando a la miga, y Jimmy me decía, pero mira, pero... y yo, pero es que me tengo que ir, pero tú no ves por qué, me decían, pero mira para atrás, así, en mi propia cara, se paró otro enfrente de mí y me decía, mi amor, mira, te ponen olvidando, mira, si lo siguen diciendo el boricón no te va a dar a la misma manera esos dominicanos, mira, tú sabes, él lo sabe, él lo sabe, pero tú sabes, normal, él lo sabe, tú sabes, el que mira sufre. Yo era de las que decía, yo con un dominicano, ay, no, mi amor, siete años tengo con un dominicano, mi amor, gracias. No le siga diciendo porque no, no, obviamente, nadie puede decir, de esta agua no beberé, ¿verdad? Exactamente, me pasó. Pero, no, tú sabes, son intensitos, son bandoleros, sí, sí, porque los boricón, porque lo que pasa es que los boricón tratan de disimular. Los boricón son más románticos, el dominicano es más, como más rabioso, más jocoso, pero el boricón es más romántico, más. Yo lo que pasa es que soy una persona bien distinta, a mí no me gusta lo mismo que a mí, yo soy así, me encanta ser bien expresiva, todo, pero a mí no me gusta un hombre que sea tan, a mí me gusta un hombre que está en esa esquina y ese es el que me llama la atención, que está ahí callado, el calmadito. Exacto, a mí me gusta un hombre calmado para que me calme. Pero no te creas que el dominicano es cotizado, o sea, no te creas que tú ven cotizado, no te digo en cuestión de dominicanos ni nada, te digo en cuestión de mi gusto, a mí me gusta un hombre reservado, que sea reservado, no me digas que tú tienes, a mí no me digas nada, ¿me entiendes? Que te sorprende el camino. Exacto, a mí, demuéstrame quién tú eres, lo que tú eres y por ahí vamos, a mí no me vengas con cuentos, ni decís. ¿te puedes conseguir una persona relajada, normal? Si fuera interesada, si fuera interesada, yo estuviera más pega que Yailin. Ay, 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 ¿se te ha tirado un artista? ¿Me entiendes? Y no te estoy diciendo que porque ella lo sea, ¿me entiendes? Pero te estoy diciendo el sentido de que si fuera interesada, me estuviera ahora mismo con un hombre millonario porque sí están, ¿me entiendes? Las opciones están, otra vez que uno las quiera agarrar. Claro, mira, se te han tirado artistas así internacionales a enamorarte, mira, vamos a grabar un video, mi amor, y tal. Ay, ¿y qué ha pasado que no le ha hecho caso? Nada, porque lo que te digo, tú sabes, no, conmigo eso no va. Ay, en España, me están diciendo, tengo un traductor correo también, ¿qué pasó con un colombiano? Échese cuento, vamos a ver. Mira, pero tú la estás tirando para adelante. Ella no quiere soltar nada, aquí tiene que soltar, con qué sé, no te puedes ir. ¿Quién de todos? Ay, mi madre. Ajá. Con nombre y todo. No, espérate. No, es que, es que yo no, no, no puedo. Para él fue la canción tuya. No, pero sí, la canción tuya tiene un significadito por ahí. Sí, háblame de ese tema porque ese es el que estás promocionando. me encanta, yo andaba, yo había acabado de salir de una relación. No, no, de la relación, de la relación en ese momento, ¿me entiendes? de eso. Yo había acabado de salir y yo decía, wow. Y yo, wow, hoy te botaste. Yo dije, hoy te botaste. Y él, de verdad, sí. Y yo digo, oye, sí. Pero, ¿qué pasa? Yo tenía que ir a grabar en la noche, yo tenía que ir a grabar en Full Harmony y yo decía, tengo que ir a grabar. Y yo venía por el camino maquinando porque a nosotros nos gusta hacer las cosas fresh. Lo que pensamos, lo que sentimos en el momento, en el estudio. Pues Charco me dice, ¿ya tú sabes de qué va a ser el tema? Yo le dije, claro que sí. Pues yo venía en el camino, en el camino pensando lo que hiciste. Exacto, todo eso. Y voy donde Charco y le dijo, esto es lo que quiero porque yo soy así y me siento así y esto es así. Cuando a mí me gusta algo, me gusta. Punto. Entonces surgió, surgió esto, esto tuya. Surgió esto porque esa persona me encanta, a mí me encanta el hombre abierto que me diga, mami, ponte este traje de baño que te voy a hacer una foto para tus seguidores, para que se curen. Que no es egoísta. Exacto, pues exactamente fue lo que me dijo. Vi ese gistro, me dijo, estás en ese gistro, qué rico, que no te digo. Tú te vas a ir conmigo. Es el cantante. Es que ellos cantan. Dime si te interesa, dime si te interesa. ¿Es uno el que canta eso? ¿Vele? ¿Qué? ¿Qué? Háblame. Espérate, con tal de que no sé cómo dice a Vela, mi amor, por favor, porque estamos hablando de Dios mismo, yo espero que no. Por favor. No, 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 Vele y yo estuvimos allá en las Islas Canarias, tuvimos un par de presentaciones los dos con nuestra gente de La Mueve, súper lindo, súper chulo. Y obviamente hicimos un excelente trabajo allá. ¿Hicieron colaboración? No, 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 no. Pero obviamente sí estuve abriéndole sus shows. Hay algo, porque me dijeron que hay un video. Mira, yo te voy a parar así y voy a sentar manager tuyo para que me cuentes todos tus secretos. porque tú me tienes nerviosa. Sí, ella me animaría mucho y se te va por otro lado de una vez. Hay un video. Tú me cantes un pedacito de ese tema que estás promocionando porque yo sé que mucha gente en Puerto Rico y en República Dominicana también tiene que apoyarte. El aura tuyo es increíble, eres un artista con propósito y eso es lo principal que nosotros queremos resaltar en esta entrevista. Vamos a cantar un pedacito de esa canción, a ver. Bueno, yo te voy a cantar este principio que obviamente esa fue la parte que más yo quise decirle a él. ¿Ya no están juntos? Míralo allá y cántaselo otra vez. ¿Ya no están juntos? Siempre. Ah, no sé qué. Siempre está eso por ahí, yo miraba. Lo que, lo que, lo que gusta, gusta. Ay, 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 ay. Exacto, y dice, no te encojones si me miran porque sabes que este culito es tuyo. Tú tienes un par de locas que te tiran pero tú sabes que yo fluyo. Me gusta que me lo ponga sin la ropa y sin el vini y a él le encanta si lo aprieto como skinny. Papi, no apague la luz que me puse pa' ti el panticito brand new. Eh, me gusta que me lo haga y me diga tú eres mía abajo de la sábana. Nadie me chinga like you. Yo quiero tenerte encima pa' siempre. Todos estos trillis me tiran pero tú eres el que me la toca. Con un culote como el mío tú sabes que hay poca, que hay poca. Y es tan escasa te espero con tu panty favorito en casa. Ya está. Bueno, mi amor. Esta canción es con sentimiento de verdad. Hay letra y sobre todo voz que es muy importante porque de verdad canta muy lindo. Ay, gracias. De verdad, espectacular y yo siento que ese tema va a romper aquí ese día, ¿ok? algo que me gustaría saber rapidito, ¿qué artista te influyó a ti para la música? Porque sabes que de She Be Win. Ah, obligatoriamente She Be Win, sí. Ella fue la primera. No hay duda, claro que sí. ¿Y quién más? Me encanta mucho también Justin Kille. Justin Kille es una persona que te hace brillar. me encanta. Hace brillar a todo el mundo como hace brillar a todo el jeep muchísimo. Es mi novio frustrante. Ah, bueno. Me encanta. bueno, Mira, yo te voy a dar un consejo aunque yo sé que no me lo pediste pero aprovecha tu estadía aquí en RD y no tenga miedo de tocar puertas. O sea, independientemente de todo, ya hiciste tu diligencia, o sea, ya estás metida, ya que no te dé pena, o sea, aprovecha los días que estás aquí, allá en el concierto, jala la misma perversa, a quien sea, graba con papera, con quien sea, porque de verdad tienes talento y hoy en día hay que aprovechar las oportunidades que Dios te da. Gracias, gracias, gracias. Y esa línea que tú tienes está increíble con papera, me gustaría que metes con papera ya que tú lo dices así. Claro, métete a los baños. Eso es mucho, algo, nosotros lo vamos a ir investigando. Ay, Dios mío, ustedes, ustedes, ¿qué pasó? ¿Por eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De casualidad estuvieron sentados en el mismo asiento? Fueron al baño juntos, hubo turbulencia. Ay, Dios mío, mi papera me va a matar. Yo no tengo nada que ver en esto. Vamos a ponerle del título ¿Qué pasó en el avión con papera? Dios mío. Ay, sí, me gusta, me gusta. Hay que generar contenido y de verdad que yo sé que todo el público en la red te va a aceptar. Vamos a seguirte en redes también. Vamos a promocionar tu música porque para eso estamos aquí y yo quiero que nada te despidas para todo ese público. Pues les envío un beso y desde mi más más profundo de mi corazón el cariño y el abrazo que ustedes también me han brindado. Así que viene Cash Lady para largo, para adelante y espero que no sea la primera y la última sino que sea la primera de tantas. Así es. Marlon, también quiero darle las gracias y felicitar a la ganadora del concurso de IGM Muebles Personalizados. De verdad, señores, IGM Muebles Personalizados es una empresa bastante responsable porque cumplió con la entrega. Fue ayer el en vivo y hoy se le hizo entrega de su juego de muebles. Ella se llama, te voy a decir, Marihil 22. Marihil.22, de verdad, muchísimas gracias por participar en IGM Muebles Personalizados. Esperamos que disfrute tu juego de sala y nada, estén atentos porque siempre vamos a estar haciendo rifas y es bueno que ustedes sigan la página también para que vean todos los juegos de habitaciones, de sala, de comedor porque IGM Muebles Personalizados de verdad que se la trajo con unos detalles únicos. Ustedes simplemente le enseñan una foto y ellos te lo hacen tal cual como quieras. Ahí en pantalla te vamos a dejar el Instagram y también los contactos para que mandes a hacer lo que quieras con IGM Muebles Personalizados. Y también recordarles que tenemos a nuestros amigos y aliados, por supuesto, de Defengos y Yuyu. Dos personas totalmente increíbles, restaurantes sabrosísimos que yo sé que te van a encantar. Aquí mismo les vamos a dejar las redes sociales para que lo sigan y por supuesto vayan hasta allá, hasta donde Fengo y vayan donde Yuyu y digan yo quiero que hamburguesas de chuleta. Yo creo que de aquí no deberíamos de ir para allá pero antes de despedirnos yo quiero que les recuerdes a toda esa gente de aquella cámara el concierto dónde va a ser y qué día para que la gente esté ahí pendiente contigo. Y tus redes sociales. Bueno, ahí ayúdame porque es que yo estoy un poquito, va a ser obviamente este próximo domingo 11 de agosto en San Susi. Así que a todos. Llévate para irse tu doble voz. Claro, mami. Yo te llevo a Japán para que la gente te vea bien bella. En San Susi. En San Susi. Vamos a estar cantando tuya, mía, él, de nosotros, de todos. Cuando una mujer se entrega, se entrega por completo, ¿verdad? Qué bueno que tú. Ah, claro que sí. Cuando nos gusta, nos gusta eso. Así que la chica que tenga ese chico que le quiera dejar saber que todo eso es suyo, usted le dedica a suya. Ay, carajo. Y a todas esas chicas recuerden que si no están en la red, no están en nada. Crow Studios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R.